Que para nosotros es un placer tener oportunidad de estar aquí en este barrio, en este barrio luchador, en este barrio claramente de clases populares buscando la justicia social. Creo que lo han demostrado esa integridad, esa dignidad durante estos cuatro años, estas luchas, que creo que son referencia clara para el resto del Estado. Son una lucha que nosotros creemos que hay que mantener, la lucha por los derechos sociales, por los derechos de la dignidad de las clases populares y frente siempre a la oligarquía, una oligarquía que gobierna realmente detrás de los políticos que hacen muchas veces de mero escaparate o de mero espejo. Y en este sentido nosotros queremos aprovechar este acto para decir que nuestra candidatura es una candidatura formada por gente que representa lo mejor de todo este país, lo mejor del compromiso social, lo mejor de la coherencia. Somos gente de fiar, somos gente que se puede contar con nosotros, que se sabe lo que defendemos, que se va a saber que cuando la gente nos vote va a saber la gente lo que está votando.